Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Dr. Martín Fernández, bienvenida en Formadísima, ¿cómo va? Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, impecable Bueno, y un tema que la verdad cuando leíamos la columna del diario del domingo el eco de Tandil donde todos los domingos sale publicado esto bueno, las fotos, las imágenes dan una gran expectativa porque el tema es embellecimiento de la zona glútea Así es, el tema de hoy es ese que está bastante pedido y por ahí apuntado a lo que es lo no quirúrgico cómo podemos mejorar zonas puntuales o todo el glúteo sin tener que pasar por el quirófano Claro, y para eso habrá, imagino, distintas técnicas contanos un poquito, bueno, qué se puede hacer en esa zona Martín Bueno, primero y principal saber que la zona glútea es de gran atractivo tanto para hombres como para mujeres y que presenta ciertas características anatómicas que en general se encuadran dentro de cuatro tipos puede ser una zona glútea cuadrada, una zona glútea redonda en forma de corazón o en forma triangular en general la forma de corazón es la más pedida y seguida de la zona redonda la zona cuadrada y la zona triangular son las zonas que, digamos, los tipos de glúteos que nadie quiere tener son las más encontradas, claro Así es, es importante que la persona sepa que, bueno hay ciertas limitantes anatómicas, como decíamos que tiene que ver con la forma de la pelvis y con la zona periglútea a veces el problema no está en el glúteo sino en la zona periglútea ¿Cuál es la zona periglútea? La zona periglútea es toda la zona que tiene que ver con la parte lumbar con la parte externa del muslo y la parte interna y baja del glúteo esa bananita subglútea que a veces se forma la parte externa que es el pantalón en silla de montar que también molesta a veces y mucho y la parte interna del muslo que a veces toda la gordura que hay ahí todo el tejido adiposo que hay ahí o la flacidez que hay ahí hacen que el glúteo en sí mismo no se luzca y a veces mejorando estas zonas mejora el glúteo sin tener que hacer ninguna intervención en esa zona ¿Esto es independientemente de aquellas personas que por ahí entrenan mucho? A ver, ¿también pueden tener como acepositos o hundimientos? Sí, eso era más que nada apuntado al tema de la forma del glúteo que es lo que uno quiere apuntar obviamente que cuando hablamos de esta zona a diferencia de la zona de las mamas es una zona netamente muscular donde los músculos que se estangan son el glúteo mayor, el glúteo medio y el inferior y los tres músculos se pueden trabajar con sobrecarga, ¿sí? en el gimnasio las personas que logran trabajar los tres músculos y desarrollar los tres músculos de una manera armónica obviamente que obtienen mucho mejor resultado y son ejercicios que generalmente se dan poco en las mujeres o a veces se dan mal y prácticamente no se dan en los hombres es muy raro ver un hombre haciendo glúteo e incluso se lo carga en el gimnasio si está haciendo y los glúteos son importantísimos para poder mantener la bipedestación y para poderse mantener erguido y con la columna derecha también entonces son músculos importantes para poder estar de pie y bueno, ahí la particularidad es que se puede trabajar en el gimnasio con eso se mejora muchísimo ¿qué tipo de intervenciones entonces Martín se pueden hacer? decías no quirúrgico hablamos de rellenos, de máquinas sí, hoy elegí dos para compartir con ustedes que son el ácido hialurónico y el ácido poliláctico ajá, bueno arranquemos por el hialurónico el hialurónico, bueno ya hemos hablado bastante en distintas aplicaciones hablamos hace un tiempito atrás de las diferencias de los hialurónicos cuáles son más densos cuáles son más leves para la zona de glúteo obviamente se usa ácido hialurónico corporal que tiene un G prime alto quiere decir un ácido hialurónico bastante denso cuesta bastante pasarlo por las jeringas y depende si se va a hacer una voluminización puntual de algún pocito de celulitis o de algún pocito de... a veces pasa que con las inyecciones glúteas cuando se dan inyecciones que no se dan en el pleno correcto hay una atrofia del tejido celular subcutáneo y eso lo podemos mejorar con este tipo de inyecciones y si no se voluminiza el glúteo en general bien tenemos una imagen para compartir con esto que decías ¿no? ese es un patrón digamos que ahí se ve que está todo rayado el glúteo en líneas perpendiculares unas a otras como para poder generar una voluminización completa de toda la zona y después vamos a ver una imagen de una solución puntual con ácido hialurónico y ahí la tenemos en pantalla claro que es como le decimos a la gente de la radio es en un glúteo un pocito un hundimiento sí, este es un hundimiento por una inyección ¿por una inyección? sí sí, sí por una inyección las inyecciones generalmente en el glúteo se tienen que dar de manera intramuscular y cuando uno no la da intramuscular y la da en el tejido celular subcutáneo se puede producir este tipo de depresión que son similares a las depresiones que a veces hay personas que la presentan en los brazos también sí ah, claro bien, o sea, y ahí entonces se inyecta, se rellena el pocito con ese ácido hialurónico que es bastante más concentrado sí, ese es un ácido hialurónico corporal que bueno, viene específico para usar en zonas como puede ser el glúteo y si no, podemos hacer toda una voluminización completa de todo el glúteo usando ácido hialurónico ajá el ácido hialurónico se reabsorbe pero este que es más denso que es más pesado supongo tardará más sí, tarda un poco más pero generalmente a los 18 meses ya se reabsorbe pero genera una cierta hidratación y una cierta mejora local de los tejidos entonces se ven mejor aunque desaparezca el producto en sí ajá generalmente está bueno para aquellas personas las personas que tienen una depresión o algo no lo solucionan durante el año pero a veces vienen las chicas que quieren mejorar un poquito el glúteo y son muy flaquitas no se pueden someter a una lipotransferencia o no desean implantes glúteos entonces se lo hacen en noviembre o sea, sí pueden pasar todo ese verano y el otro verano todavía con el producto como para poder aprovecharlo mejor bien, o sea que por un lado lo que puede hacer es rellenar eso una pequeña depresión en un pocito pero también dar volumen como si tuviera mayor masa muscular así es dar volumen y dar armonía porque a veces tiene cierto volumen pero a la inserción muscular que presentamos en la zona del trocánter genera una depresión lateral y se puede rellenar un poquito esa depresión también para generar una mayor redondez ahora Martín digo, el rellenar así este relleno de glúteo ¿no hace que el glúteo caiga por el peso? depende de cómo se coloque y en el patrón que se coloque por eso el hialurónico es importante colocarlo en ese patrón que veíamos claro que era como una hoja cuadriculada claro colocarlo en pequeñas cantidades y no en bolos no hacer depósitos sino ir generando vectores para que la voluminización sea pareja y sea completa es importante recalcar que la voluminización va en el tejido celular subcutáneo o va en la dermis no hay que hacer infiltraciones profundas porque más profunda está el músculo y abajo de los músculos están los vasos sanguíneos o sea que es bien superficial sí, sí, bien superficial bien y nos hablaras de otro producto sí, el otro producto es el ácido poliláctico es algo de novedoso sí, novedoso por lo menos para acá para la Argentina si bien en el mundo ya se está usando hace bastante la marca por ahí con la que lo van a encontrar o como lo piden los pacientes es Sculptra se puede utilizar en la cara y en distintas regiones del cuerpo pero bueno apuntado a lo que es la zona del glúteo también es relleno sí, pero genera más que nada una mejora sustancial de las características de la piel y de toda esa zona abollonada generalmente por la celulitis y demás porque estimula muchísimo más que el dialurónico el tema de la generación de colágeno a ese nivel ahí podemos ver una imagen en la cual el volumen prácticamente no varía o sí podemos ver apenas una mejora externa de la línea externa pero sí una mejora muy importante de la calidad de la piel sí, la verdad que es impresionante nosotros estábamos viendo la previa de esa foto y decíamos parecen personas distintas porque te das cuenta que la forma del cuerpo no, pero hasta le ha cambiado el resto ¿no? incluso sí, sí, sí la mejora sustancial de la calidad de la piel es importantísima obviamente que ahí podemos ver que tenemos una pequeña alteración de la luz y todo para sacar la foto pero realmente se ve ¿ahora esto es instantáneo Martín? no, los dos tratamientos llevan su tiempo el hialurónico cuando hacemos un relleno de una depresión puntual sí, lo vamos a ver enseguida pero ese producto se va a ir hidratando porque el hialurónico es hidrofílico y va a ir mejorando a lo largo de los días y de las semanas en el caso del ácido poliláctico genera una reacción inflamatoria bastante importante a veces hay que hacer algunos masajes en la zona se cursa con algún enrojecimiento durante un tiempo y la mejora empieza a ser sustancial con el tiempo en la medida que el producto se va se va reemplazando por colágeno va mejorando las características de la piel ¿es un producto que también se reabsorbe? ¿se puede ponernos en piernas también? sí, el producto en sí se reabsorbe y todo ese todo ese vector de tracción que generamos cuando lo inyectamos porque lo inyectamos con el mismo patrón de hoja cuadriculada digamos que veíamos recién se va reemplazando por colágeno entonces esos vectores hacen que el tejido tenga mayor sostén un mejor andamiaje y bueno y se ve mejor se traduce mejor en la piel ¿eso se hace en consultorio en quirófano en el día? ¿cómo es? sí, sí es un procedimiento de consultorio bueno en el caso mío saben que por tener la particularidad de tener el quirófano disponible muchas veces lo hago ahí porque estoy más cómodo mejores normas de antisepsia mejor iluminación en la asistencia de Teresa la enfermera que trabaja conmigo pero bueno si no también se puede hacer en el consultorio sin ningún tipo de problema es un tratamiento diseñado para consultorio de hecho ajá bien o sea que la persona lo hace y sale después normalmente sí, sí, sí puede seguir con sus actividades normales hay que tratar de hacer un reposo más que nada de actividades deportivas de andar en bicicleta o cosas que tengan que ver con ejercitar la zona en el caso de que se vaya a hacer voluminización es importante sentarse correctamente nosotros tendemos a sentarnos sobre los glúteos pero deberíamos sentarnos sobre los isquiones que son los huesos que tenemos abajo de la cola sí los que duelen mucho cuando hace rato que no andás en bici claro y te subís a una bici y ahí te acordás que existía vamos a sentarnos bien debería sentarse más sobre el muslo y sobre esa zona a veces le recomendamos al paciente que ponga la silla al revés entonces le queda el respaldo acá y deja un poco la cola afuera de la silla durante un par de días hasta que el producto se hidrate bien y quede bien localizado bien bien mirá que importante la verdad bueno y esto se puede realizar a cualquier edad o personas que ya son mayores y tienen bueno por el paso del tiempo ya una caída del músculo no es tan beneficioso en general el músculo no tiende a caer mucho por la constitución que tiene como uno se mantiene de pie siempre digamos siempre tiene tensión lo que tiende a caer es la piel y el tejido celular subcutáneo en el caso de que tengan flacidez de la piel o sea no es que tenemos la cola caída es la piel que se te cae ah mira como nos pasa en la cara digamos en la cara se nos afloja todo sí el aire de gravedad también claro claro es un momento que pensé que era se te caía todo no 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 el músculo en general no pero obviamente si lo ejercitamos y aumentamos el volumen eso va a traccionar de la piel y lo va a levantar es un tratamiento recomendado para las personas que no tienen flacidez de la zona ya para cuando hay flacidez no queda otra que hacer un lifting glúteo ha habido algunos artilugios de usar hilos y demás pero como es una zona de tanta movilidad y de tanta presión digamos un hilo uno lo puede aguantar si está parado si uno va a hacer una sentadilla el hilo hay famosos que se han puesto hilos los famosos hilos tensores hilos de oro y que después han dado declaraciones públicas de mucho dolor sí genera dolor a veces se puede rozar el nervio asiático a veces se termina requiriendo de la intervención del traumatólogo para retirar el hilo que queda muy cerca del nervio porque muchas veces obviamente lo coloca gente que no es cirujano o gente que ni siquiera son médicos entonces después las complicaciones las tiene que terminar viendo el especialista por eso los hilos no están tan recomendados bueno se puede realizar el lifting glúteo que bueno en alguna otra columna lo podemos desarrollar de como hacemos pero ya con cirugía para poder levantar el glúteo y bueno después Martín seguramente en algún otro encuentro nos contarás porque tuviste este fin de semana no sé si es un congreso o en un lugar donde bueno vienen nuevas cosas ¿no? con profesionales muy importantes del mundo sí el viernes y sábado se hizo el 25 simposio siglo XXI de cirugía plástica éramos todos todos cirujanos plásticos y la particularidad de este simposio es que fue todo de medicina regenerativa de todo lo que lo que se viene en el mundo desde hace un tiempo y que está cambiando los paradigmas de atención y bueno coincidentemente mi tesis cuando me recibí fue sobre esto entonces medianamente con estos autores que vinieron ahora pude intercambiar en su momento alguna información pero bueno había gente de Italia de Bélgica de Estados Unidos de Brasil que son pioneros en este tema y en estas terapias que apuntan un poco a que con el plasma rico en plaquetas o con la hipotransferencia así que manejamos células madre mesenquimales que son células madre que están entre los adipocitos podemos mejorar muchísimas zonas del cuerpo como ya venimos haciendo pero bueno siempre se aprende algo nuevo una técnica una cosa para optimizar los resultados para mejorarlos y ofrecer algo distinto y natural claro a eso tiende la medicina plástica Martín te agradecemos muchísimo muy interesante como siempre el tema y te esperamos la próxima semana bueno muchas gracias chicas gracias buena jornada vamos al cierre así están todos los datos presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic cirugía plástica y reparadora de excelencia medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo